Hola, muy buenas tardes. Soy el padre Marcelo Catril de la parroquia Asunción de María de Achupaya. Estando en la celebración de la misa aquí en la capilla del paradero 12, fuimos interrumpidos en la mitad de la misa porque personas del municipio partearon a los fieles que desde hace 40 años se están estacionando aquí en el sector de la feria del paradero 12, aduciendo a que está prohibido estacionar buses y camiones. Ellos están aquí, tenemos adultos mayores, hermanos con discapacidad, y ninguno de ellos está en un bus ni un camión. Pero además debo decir que esto ha sido un atropello, especialmente mientras estamos celebrando el culto, lo que no corresponde. Mientras estamos celebrando nos vienen a decir que están parteados, eso no es bueno porque de alguna manera atropella a lo más importante que tenemos aquí los fieles católicos, que en la celebración de la misa tuvimos que interrumpirla, salir del templo a revisar los autos cuáles habían sido parteados. Por lo tanto, pido al municipio que pueda tener cartas en este asunto porque se presentan dos errores. Nadie usa un bus ni un camión para estacionarse aquí, que ya hace más de 40 años las personas lo hacen aquí al lado donde está el sector de la feria. Pero tampoco podemos dejar pasar la interrupción del culto católico en el día domingo para poder sanar esta situación. Yo les pido a que tengamos tolerancia, a que tengamos respeto y sobre todas las cosas, a que tengamos prudencia en el actuar. No somos personas beligerantes, no somos personas que están haciendo un destrozo, somos personas que lo único que queremos es rendir culto a nuestro Dios en paz y con respeto a la comunidad. Aquí hay parte de nuestra comunidad, de los cuales fueron parteados indebidamente a nuestro juicio, por personal del municipio que nos ha llevado a esta ingrata situación. Esperemos que esto no vuelva a suceder y que podamos tener una muy buena convivencia en nuestro querido Achupaya. Muchas gracias y que Dios los bendiga.